Hoy hablamos del Jans, de su historia. El Jans es un collarín diseñado para reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello de pilotos de automovilismo, provocadas por la enorme desaceleración que sufren al colisionar bruscamente. También es útil en golpes laterales, ya que impide que la cabeza se golpee contra los bordes del habitáculo del piloto. El collarín comenzó a exigirse a los pilotos de las principales competiciones a partir de los principios de la década del 2000. El Jans se fabrica principalmente con fibra de carbono y tiene un peso estimado entre 500 y 600 gramos. Se coloca sobre los hombros y tras la nuca del piloto, quien va a su vez anclado al casco y al respaldo del asiento del vehículo mediante cinturones y ganchos. A pesar de que son prácticamente imprescindibles para evitar lesiones graves, presenta algunos inconvenientes. Este dispositivo limita mucho el movimiento del cuello dentro del vehículo, por lo que los pilotos deben ejercitarse e incrementar la forma física del cuello y hombros para evitar calambres y dolores musculares. Por otro lado, a mayor número de cinturones y anclajes que posee el piloto, mayor será el tiempo que tarden a abandonar el vehículo en caso de accidente o incendio. No obstante, y pese a estas desventajas, los beneficios son tales y su eficacia tan demostrada que se hizo obligatorio en la Fórmula 1 desde aquella temporada del año 2003. En otros deportes, como el Campeonato Mundial de Rally, también es obligatorio. Y ahora comenzamos con la verdadera historia del Hans. La invención del Hans fue llevada a cabo por el profesor estadounidense de biomecánica de la Universidad de Michigan, Robert Ubard, quien lo desarrolló en la década de 1980. Diseñó este artilugio como consecuencia del accidente mortal que sufría un piloto y amigo suyo, que a causa de la fuerte desaceleración se fracturaba los huesos cervicales. Hay notables pilotos que han muerto a causa de las fracturas de cuello. El piloto de Fórmula 1, o Ronald Ratzenberger, en la clasificación para el Gran Premio de San Marino del año 1994. Los pilotos de la Indy 500, Bill Bukovic y Tony Bettenhausen. Los pilotos de NASCAR como Adam Petty, Tony Roper, Kenny Irwin, Neil Bonet, John Nemechek, Bliss Alexander, Dale Engerdad y Clifford Allison. Los pilotos de la Chamcar, Joby Marceiro y Gonzalo Rodríguez. Normalmente los accidentes que provocan daños cervicales suelen provocar la muerte del piloto, aunque en ocasiones algunos logran sobrevivir como es el caso del piloto de NASCAR, Ernie Irving. El doctor Robert Ubard colaboró con la compañía General Motor en su programa de seguridad automovilística. Su primer prototipo fue desarrollado en el año 1985 y fue sometido a pruebas de choque en 1989, logrando reducir la energía liberada tras el impacto en un 80%. El doctor Ubard fundaba la empresa Ubard Downing Inc., que se encargaba del desarrollo, fabricación, manufactura, venta y promoción del Hans en 1991. Pero ahora veamos los resultados de este artilugio que conocemos como el Hans. Una de las primeras personas sin comprobar la eficacia del Hans fue el gobernador Mike Easley de Carolina del Norte. En el año 2013 el gobernador estaba compitiendo en una carrera benéfica cuando perdía el control de su vehículo, impactando contra el muro a unos 200 kilómetros por hora. Afortunadamente salía Ilexo del incidente y apenas una hora más tarde volvía a subirse a otro automóvil. En cuanto a la Fórmula 1, la FIA recomendó su uso en pruebas durante la temporada 2003, a fin de obligar a su uso por todos los pilotos a partir de la temporada 2004. La primera persona en comprobar la eficacia del Hans en la Fórmula 1 fue Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Brasil del año 2003. Mark Webber sufría un accidente y dejaba la pista llena de destrozos. Poco después pasaba Fernando Alonso a unos 250 kilómetros por hora y chocaba con una de las ruedas del monoplaza de Mark Webber. Y posteriormente impactaba contra un muro a 200 kilómetros por hora, realizando tres trompos y dejando el coche inutilizable. La carrera se paraba totalmente y Fernando Alonso podía quedar en la tercera posición, porque cuando se para la carrera, antes de que llegue el final, se descuenta una vuelta. Finalmente Alonso solo sufría un dolor en la pierna y se salvaba de haberse hecho mucho mayor daño en el cuello gracias a este aparato. Aquel mismo año, Ralph Firman, en las libres del Gran Premio de Hungría del año 2003, se le desprendía el alerón trasero e impactaba lateralmente a 250 kilómetros por hora. Solo quedaba inconsciente por un momento. Ralph Schumacher, en el Gran Premio de los Estados Unidos del año 2004, sufría una pinchadura en la rueda trasera e impactaba 250 kilómetros por hora en la parte trasera del coche y se libraba de sufrir la rotura del cuello porque la fuerza G podría haberle jugado una muy mala pasada. Gracias al Hans, su cuello quedó sujeto y no sufrió heridas en esa parte del cuerpo, aunque sí se partía dos vértebras. Yuhi Ide, en el Gran Premio de San Marino del 2006, catapultó a Christian Albers e hizo que dice tres vueltas de campana, llegando su cabeza a rozar la grava. Albers declaró que la Fórmula 1 es cada vez más segura y que no había por qué preocuparse. Durante el Gran Premio de Canadá del año 2007, el piloto Robert Kubica del equipo BMW Sauber perdía el control de su monoplaza, impactando frontalmente contra un muro de hormigón a 300 kilómetros por hora, tras lo cual realizaba una vuelta de campana para terminar semivolcado en la pista. Tras realizarle un examen médico en el hospital, solo le detectaban algunas contusiones y un esguince de tobillo. Fue un accidente similar al que le costaba la vida a Roland Ratzenberger. Unas semanas más tarde, en el GP2 Series, en el circuito francés de Magnicour, Ernesto Bisso sufría un espectacular accidente al salir volando su monoplaza e impactar contra un muro. Solo sufría contusiones y un brazo dolorido. Ernesto, en una entrevista posterior, revelaba que muy probablemente el Hans le había salvado la vida. Aquel mismo año, en Argentina, el piloto del TC2000, Carlos Okulovic, en el autódromo Eduardo Copelo, sufría un accidente frontal contra un paredón, chocando casi 160 kilómetros por hora. Okulovic destrozaba su Honda Civic, sufriendo una fractura en dos vértebras y su pie derecho. El piloto argentino reveló años más tarde que, de no ser por el Hans, hubiese perdido la vida en ese impacto. Heike Kovalainen, durante el Gran Premio de España del año 2008, metió medio coche dentro de la barrera de neumáticos a 150 kilómetros por hora. Al día siguiente, Heike salía del hospital y declaraba que el Hans le salvó la vida. Timo Glock, en la clasificatoria del Gran Premio de Japón del año 2009. Debido a un error de piloto, se fue largo en la última curva del circuito, que hizo una curva demasiado abierta e impactaba a 200 kilómetros por hora. Un accidente tan fuerte que Timo no pudo evitar meter la cabeza debajo del muro de neumáticos, el cual, sin el Hans, pudo haberle roto el cuello. Solo sufría la rotura de una vértebra y una brecha en la pierna, pero nada en el cuello. Durante el transcurso del Gran Premio de Europa del año 2010, el piloto de GP2 Series, Joseph Kral, sufría un espectacular accidente en el circuito urbano de Valencia, después de salir volando, catapultado, tras impactar contra la parte posterior del monoplaza de Rodolfo González. Al aterrizar, sufrió un fuerte golpe seco en la espalda, que le fracturó dos vértebras. Y además, después, chocó fuertemente contra los neumáticos. Pero afortunadamente, el Hans lo salvó de posibles lesiones en el cuello. Aquel mismo día, ya en la carrera de Fórmula 1, ocurrió un accidente prácticamente idéntico al sucedido en la mañana. El australiano Mark Webber impactaba contra la parte trasera del coche de Heike Kovalainen e hizo un looping en el aire para, a continuación, dar una vuelta de campana en el suelo y, posteriormente, chocar a gran velocidad contra las protecciones. Afortunadamente, al contrario del caso de Kral, el monoplaza no golpeaba la pista con la parte trasera después de realizar el looping y Webber no sufría ninguna fractura. Es más, el piloto pudo salir del coche por su propio medio, nada más que con un simple mareo. Es el turno de Checo Pérez, en este caso, durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco, allá en el año 2011. Sufría una desaceleración de 80 G, debido a un fuerte impacto lateral contra las protecciones de la Nudenshikana, tras perder el control de su Sauber en la salida del túnel. El piloto perdía el conocimiento brevemente, pero no sufría ninguna lesión de gravedad. Fue un accidente muy parecido al que dejó dos meses en coma al australiano Karl Wellinger en el año 1994. ¡Gracias!